La selección venezolana de fútbol comenzó su ciclo de preparación 2019 enfrentando al seleccionado de Argentina, al cual derrotó 3 goles por 1 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Salomón Rondón abrió la cuenta en el marcador cuando apenas transcurría el minuto 6 del compromiso. John Murillo amplió el marcador a 2 por 0 al minuto 44. Ya en el segundo tiempo, Lautaro Martínez anotó el descuento al biseleste al minuto 59. Al 77, Josep Martínez de penal fue el encargado de marcar el 3-1 definitivo para la victoria de los dirigidos por Rafael Dudamel. El próximo lunes 25 será el siguiente amistoso para Venezuela ante Cataluña en la ciudad de Barcelona.